Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso a ritmo de taroba montañera, hechos de Colombia y el mundo. Escuche pa' que se aterre. Al gobernador de Antioquia de nuevo lo sorprendieron, fue por orden de un fiscal que ahora lo detuvieron. María Fernanda Cabal, tan bobita como tantos, está pidiéndole quiten el Nobel de Paz a Santos. Ya lo de la narcofinca es un problema notorio, los mayordomos contaron que había más laboratorios. Marta Lucía Ramírez dijo aquí están los muchachos hablando de policías pa' que cuiden los borrachos. Pero ahí mismo el director de una le contestó, oiga doctora Ramírez, eso nunca se acordó. Hoy la procuraduría tuvo un verdadero fallo, le incumplió a comunidades étnicas del puto mayo. La queja en Villa Garzón es que no le han puesto pecho, quieren un procurador que haga valer sus derechos. En Antioquia en Tarazá, líderes han denunciado que con un panfleto anuncian que hay un nuevo grupo armado. Excéntrico millonario que tiene mucha fortuna, busca ocho voluntarios que quieran ir a la luna. El fiscal del caso Uribe dejó clara su opinión, porque no hay que investigar, impedirá la preclusión. ¡Chao, chao!